¿Por qué le cortan? ¿Por qué cortan? O sea, ¿por qué hacen la toma de entrada y no nos presentan a la nueva integrante del día de hoy, señor Careca? ¿Por qué se quedó la gente así? ¿De quién era? Son órdenes. Son órdenes del productor que tenemos. ¿Por qué a nosotros nada más nos toma la cara? ¿Quién es? Que me diga la gente quién es, hashtag quién es y... ¿Por qué le haces un blur? ¡Qué desgraciado! Que me diga la gente quién es la nueva integrante del día de hoy, la nueva participante. Hashtag ADN, la chica es, y que nos pongan, la chica ADN del día de hoy es, y vamos a ver qué nos dice la gente. Sí es, ¿verdad? Como está en otro estudio, vamos a ver quién es, yo quiero saber quién es y no nos dicen quién es. Vamos a ver la parte de regresarnos. ¡Ay, güey! ¿Por qué son así? ¿Por qué ponen el cuerpo de nuestra participante el día de hoy, de nuestra invitada, de la nueva chica ADN que viene el día de hoy, y luego ponen a Don Cuco ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Puede que esté más fiel que Don Cuco. ¿De cara? No, 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 no creo. Don Cuco, quién es, usted dijo que venía a presentarnos el día de hoy a la nueva chica de ADN del día de hoy. Claro que sí, señor García, porque yo le voy a presentar a mi sobrina. Ella va a ser la única y la única que se va a quedar aquí en el programa como conductora, como toda, como jefa de Azteca también. Aquí está mi sobrina, ella es Bárbara. ¡Fuerte el aplauso para Bárbara! No es Isabel Malo, no es. No, ella es Barbie. Barbie, fuerte el aplauso. ¡Vuelta! Sí, quédela bien, señor García, miren nomás. Miren, vuelta, miren, qué curlic la peinaron. Miren, miren, qué curlic trae en el pelo, miren nomás. Vuelta, 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 miren nomás. A ella sí la mandaban de chiquita las tortillas. ¿Por qué? La mandaban para que hiciera cola. Bueno, señor García, porque nosotros trajimos nada más y nada menos que las dinámicas. Es hora de agarrar billete. O sea, tú y Bárbara traen el día de hoy, la dinámica del día de hoy. Claro que sí, así que... Pero presienta a Bárbara, que hable Bárbara, el perdido. No me deja hablar, no me deja hablar nada más. ¿Quiere que me esté dando vueltas? No, tranquila, ahora resulta que una de Guarachas va a venir a... ¿Qué vamos a regalar el día de hoy? ¿Cuántos billetes trae? Bueno, a mí me comentaron que vamos a estar regalando. ¿Cuánto es lo que quiere regalarle a la gente? Yo diría que unos 100 pesos nomás. ¿Qué pasó, señor Enrique? Póngale más dinero el día de hoy, no puede ser que nomás 100 pesos. No, señor, es que estamos en números rojos. No podemos regalar tanto dinero. ¿Qué les parece si yo, por ser la participante del día de hoy, vamos a regalar 700? ¡Ah, qué rico! ¡Me quise ver esplendida! ¡Ah, qué boca tan desocupada! A ver, pásenme una regla para medirme los 500 pesos. Ya no, eso no fue 500, 700 pesos. ¿Qué tan poquito? 700 pesos, ¿y cuál va a ser la dinámica? Bueno, la dinámica va a ser esta, déjame voy para allá. A ver, ¿cuál es la dinámica? Cuidado, Larry, no te va a pegar. La dinámica es de que hablen aquí al estudio, vea, para que pregunten quién va a ganar. Si el señor Careca, o el señor Diablo, o el señor Enrique, porque se trata de meter la bolita en el agujerito. Entonces, pero, la dificultad es así. ¡Ay! Dije, donde la vayas metiendo el tonco. No, pues ya me iba a ganar los 700 pesos que se rebajaron la semana pasada. Entonces, así. De eso se trata. De tacón. De tacón. Ya, quédate ahí con la primera, no vas a hacer rota... Ahí te digo. Bueno, así, la idea es esa. De tacón y sin nalgas. 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 Ok. Así. Va, entonces, 700 pesos... A ver, que nos haga la demostración, Bárbara. Bárbara, mi querido. Sí, que pase, Bárbara, a hacer la demostración de cómo es. A ver, Bárbara. Venga, para acá. Yo casi no. Yo sé que el señor Enrique es bueno para estar metiendo goles. Por eso. Yo sé que lo puede hacer usted y lo va a meter. Hay que nos llame la gente y a lo mejor tiene más confianza en el diablo. Pero yo puedo, por ser yo, puedo hacerlo así de frente. No, de taconcito, mija. A ver. De tacón. De tacón. A ver. Miren nomás. No, qué... No, mérate. Y la pelota por donde... No, le hayan sido cuenta. Ahí va, ahí va, ahí va. Otra vez. A ver, puedo hacerlo así de frente. De tacón, de tacón, de tacón. A ver, de tacón, de tacón. Así, espérate, prepárate, prepárate. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. De tacón, de tacón. Ahí va, una, otra. Bueno, así, pero directo al agujerito, ¿verdad? 8, 7, 6, 1, 0, 5, 7, 4. Que nos llame alguien, que nos diga... ¿Ya tenemos llamada? 8, 7... Que nos diga... Es más, ¿sabes? Mira, vamos a hacer una cosa. Con la gente que participe en el Twitter el día de hoy. ¿Sí? Que la gente que mande el hashtag ADN, gana el diablo, gana... ¿Careca o gana Enrique? Hashtag ADN, gana el diablo, gana Careca o gana Enrique. Pasamos para aquel lado. Y entre los que... En el momento que gane uno de los dos, sacamos uno de los que participan. ¿Ok? ¿Va a estar de acuerdo? ¿Quién va a estar primero? Señor Diablo, le presento a mi sobrina, Barbie. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿El señor Diablo? El señor Diablo. Ahí va. Ahí está. Ya tenemos llamada. ¿O está bien? No, es igual de espalda. Vamos con el... Ah, por ti le decís. ¿Qué parte no entiende? Sí, comienzo, comienzo. Déjeme voy al Twitter. Déjeme el saco. Ahí mero. De espalda, señor. A ver, ahí va. De espalda. Ahí va. De taconazo. A ver si es cierto. Y luego decía que al que le faltaba nada, se hacer a uno. Ahí va. Señor Diablo. No. No está fácil. No está fácil. No está fácil. Señor Enrique, yo sé que usted la va a meter. Yo también. Yo sé que usted es excelente. Yo sé que usted es excelente. Enrique, yo ya venía preparado con tacones, ¿sabes? Mira. ¿Ah, es? Sí, mira. ¿Cómo eres? No. Señor Careca, a ver si es cierto. Ahí va. Allá viene. Señor Careca. Ahora, puede ponerle hashtag ninguno, ¿eh? A ver, él es ninguno. Pero tienen que meterlo. No. Señor Diablo, no. Yo también tiene que poner el ejemplo. Si de frente está difícil. De reversa. Ahí va. De reversa peor, ¿ah? De taconazo. Sí. Vamos a ver. Ahí va, ahí va. ¡Ay! Estuvo cerca el Diablo Núñez. Señor Enrique, yo tengo todas mis respuestas en usted. Yo también. O sea, yo confío ciegamente porque yo sé que usted todo lo hace. Todo lo que hace, lo hace bien. Uy, me saliste bien barbera. Ah, a ver. Ahí está. Ahora que nos dé mi sobrina una demostradita. Pero yo. Ahí va, sobrina. A ver, sobrina. Usted. Ahí, tómale bien. Ok. Ándale. Pero che, dale, gentilo. Quiero que todos estén atentos al balón. Sí, al balón. Nomás, al balón. Sí, al balón. Eso es el balón, nada más. Ahí va. Así, pero. Ya, en cama, en el tabo. Es el balón, Nacho. Es el balón. Misa, nada más que tienes que agarrarme. Pero, tío, ¿por qué tiembla, tío? Me tienes que amarrar así. Y tirar. Ok. Ahí va. Ah, ok. ¿Me tengo que agachar? Sí, a ver. ¿Sí, así? No, así. Así. Señor, señor. Ya que le tire. Está bien, hombre, hombre. A ver. Ya que le tire. Ya. No, hombre. Eh, me ha visto. No, se me dio lo fútbolista. Ahí va. Señor Careca. A ver, no, Careca. Vamos a ver, última oportunidad para todos. Último tiro cada quien. Y si no es ninguno. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Ganó Careca. Ahora, ¿quién fue el? Gana Careca. Último, sí, no, sí. Oye, era el último. ¿Usted había empezado? Yo fui el último. No, él fue el último. Sí, yo inicio. Con los que funcionan el gesto. Gana Careca, sí, exactamente. Vamos a sacar ahorita el ganador. No, sin ganas de tirarle. Sin ganas, sí, no se va. Señor, ya perdí. ¿Cómo voy a hacer? Enrique, perdón. No, ya. Ah, ya la regué. Ya, ya, caminamos todos. Vamos a una pausa y regresamos rápidamente. Regresamos, regresamos. Váralo, váralo. Y tan muchachos y muchachitas Preparen ya bien tu vida Para empezar la lotería Preparen ya sus asientos Y ya en lugar